El 18 de diciembre, la sentencia de divorcio se formalizó, y aunque Bruce sabía el resultado con mucha antelación, probablemente esperaba que Sylvia se echara atrás, a que retirase la manutención y devolviera su perro. Pero Sylvia no lo hizo. Así que Bruce siguió adelante con su plan. Tenía armas, tenía disfraz, y ahora necesitaba un plan de huida. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Meterra de la Biblioteca. Por si no me conoces me presento, mi nombre es de Cane Flusher, y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. En el día presente seguimos con la temática navideña, y de hecho lo hacemos con un caso, que es poner los pelos de punta. Y es que os traigo la historia de un Santa Claus sediento de sangre. Así que si os interesa el tema, ya sabéis, apaga toda la luz, cerra todas las puertas y poneos cómodos. Porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, ya sin más, ¡empezamos! Esta historia ocurrió la nochebuena 2008, en una casita ubicada en Covina, California. Una gran familia estaba cenando entre risas, brindis y llancicos, cuando en torno a las once y media, el timbre sonó. No esperaban a nadie más, pero aún así, no sorprendieron. Era la víspera de Navidad, y todo el mundo sería bien recibido. Fue entonces cuando Katrina, una pequeña de ocho años, comenzó a gritar. Y es que aseguraba que a través de las cortinas, podía ver que quien estaba llamando a la puerta, era ni más ni menos que Santa Claus. Santa Claus portaba regalos bajo uno de sus brazos. Y había decidido entregárselos personalmente a toda la familia. Así que la pequeña, sin esperar el permiso de sus padres, corrió hacia la puerta y la abrió. Es ahí cuando comienza este siniestro caso. Y es que Santa Claus, en efecto, tiene un regalo muy especial para la familia. Y este era la muerte. Cuando Katrina dejó pasar, él la empujó y le pegó un tiro en la cara. Después, fue hacia el salón y le dio fuego contra todo el mundo. Disparaba contra las mascotas, contra la decoración, contra las personas. Y cuando se hartó, abrió los paquetes que portaba, y sacó lo que parecía ser un lanzallamas. Hizo que la casa ardiera por completo. Lo hizo con tanta furia, que se quemó a sí mismo. Y según los testigos, cuando esto ocurrió, cuando se vio malherido, huyó de la escena del crimen, subiendo un Dodge Caliber, y desapareciendo por la carretera. Cuando la policía llegó a la escena del crimen, no podía creer lo que estaba viendo. Según varias fuentes consultadas, fue una serie de intervención de 80 bomberos para extinguir completamente el fuego. Pero lo peor de todo, es que no sabían quién podía haber cometido un acto tan terrible. Esta familia no tenía problemas con nadie. No tenían deudas, no tenían enemigos. Silvia Ortega, una de las víctimas mortales, el pasado 18 de diciembre, formalizó su divorcio. Así que este podía ser el móvil perfecto. Un ex marido celoso, rencoroso, lleno de ira. Sin embargo, su ex marido, era muy tranquilo. No tenía antecedentes, tenía un currículo impecable. Así que la policía, quiso descartarlo como sospechoso. Pero entonces, encontraron su cuerpo sin vida, vestido de Santa Claus. Y todo cobro sentido. Bruce Jeffrey Pardo Bruce Jeffrey Pardo nació en 1963 en Valle de San Fernando, California. Siendo hijo de un matrimonio católico, muy bien ha venido. De los primeros años, lo único que sabemos es que estudió en el John H. Francis Polytechnic High School de Sun Valley. Y que después estudió Ingeniería Eléctrica en California State University Northridge. Tras todo ello, se dice que trabajó en el Laboratorio de Propulsión Jet de la NASA en Pasadena. Y que después trabajó como ingeniero eléctrico en ITT, Electronic Systems. Como podéis imaginar, por los trabajos que tuvo este hombre, llegó a ganar muchísimo dinero. Y de hecho, llegó a comprarse una casa valorada en medio millón de dólares en Goodland Hills, California. En un momento dado, Bruce comenzó a salir con una mujer llamada Elena Lucano. Y con ella tuvo un niño llamado Matthew. Lamentablemente, en 2001, esta felicidad terminaría. Y es que un día Bruce se quedó a solas con el pequeño y este tuvo un accidente. Estaban los dos jugando en una piscina cuando de pronto Matthew se resbaló y se golpeó en la cabeza. Y fruto de este golpe, la criatura sufrió graves daños cerebrales. A partir de ahí se produce una ruptura definitiva. Ya no solo con la madre de su hijo, sino también con este. No se sabe exactamente por qué Bruce deja de ver a su hijo. Si porque Elena no le deja o porque se siente muy culpable. Pero sabemos que, para estar durante años sin ver a la criatura, cuando llega la hora de pagar los impuestos, declara que el niño depende económicamente de él. Con el pasar de los años, Bruce Jeffrey Pardo se compra una casa nueva en Monroe's, a 21 kilómetros de Los Ángeles. Y ya instalado, se compra un perro llamado Saki y empieza a acudir a una iglesia cercana llamada El Santo Redentor. Era el hombre más simpático. Haría cualquier cosa por la iglesia. Testigo anónimo. Su vida no podía ser más perfecta hasta que conoció a Silvia Ortega. Silvia Ortega era madre de tres hijos fruto de un matrimonio anterior. Pero Bruce estaba tan enamorado que aquello no parece importarle. De enero de 2006, la pareja contrajo nupcias. Eran la familia perfecta, buenos cristianos y buenos vecinos. Testigo anónimo. Obviamente el matrimonio se mudó a la preciosa casita ubicada en Monroe's. Y allí comenzaron su vida juntos. Sin embargo, la perfección de su amor no sería eterna. Nada más casarse, Bruce se niega en rotundo a abrir una cuenta conjunta con Silvia. Las ganancias conjuntas de la pareja ascendían cada año a 150.000 dólares. Y eso, aunque no lo compartieran realmente, tenía que declararse en los impuestos. Sin embargo, Bruce, con algún extraño motivo, no quería hacer una cuenta conjunta. Y eso a Silvia le preocupaba. ¿Es que acaso estaba ocultando algo? El siguiente punto extraño que ocurre es que Bruce no quiere hacerse cargo de los hijos de Silvia. Él decía que esos niños no eran hijos suyos y que por lo tanto eran problema de Silvia. No quería pagar la mitad de sus gastos, su ropa, no quería pagarles nada de nada. Y esto, obviamente, fue motivo de discusión. Sin embargo, lo que hizo que este matrimonio se rompiera fue que Silvia descubrió que Bruce le estaba ocultando que ya tenía un hijo. Un hijo con problemas muy graves del cual no le estaba haciendo cargo. Es a partir de aquí, cuando en el plazo de dos años se abren varios frentes. El peor punto es que Elena Lucano, madre del hijo de Bruce, le acaba demandando para que pague la mitad de los gastos del pequeño. Gastos que ascienden a más de seis cifras. El segundo punto es que en junio de 2008, cuando el divorcio de Silvia Ortega se pone en marcha, el abogado de esta pide grandes cantidades de dinero. Por un lado pide 10.000 dólares en costas y por otro una pensión mensual de 1.785 dólares. Pero esto no es lo peor, ya que Silvia Ortega no solo se queda con el anillo de compromiso, sino también con el perro de Bruce, Saki. El tercer punto es que la madre de Bruce, con todo el tema del divorcio, le da la espalda. Y desde el minuto uno se dedica a apoyar a Silvia Ortega. Y el cuarto punto fue que en julio de 2008, Bruce se quedó sin trabajo. ITT Electronic Systems decide despedirlo por supuestamente falsificar horas extra. Como que habría de esperar, Bruce pierde todas sus batallas. Tuvo que pagar la manutención de su hijo, el tema de su exmujer, perdió a su perro, perdió su trabajo y lentamente se abandonó. Se refugió en la comida, en la telebasura y poco a poco fue ganando más y más peso. Al tener un aspecto físico desmejorado, no lo aceptaban en ningún trabajo. Y tuvo que empezar a pagar las facturas a base de los ahorros que hizo durante años. Aunque se sabe que de vez en cuando hacía algunos trabajitos para los seres queridos. Arreglaba televisores, microondas, ordenadores. Y cuando todos creían que estaba tocando fondo, su actitud cambió. De pronto se volvió más amable con todo el mundo. Era simpático con los amigos, con los vecinos, con la familia. Le decía a todo el mundo que estaba bien, que no se preocupasen, que todo iría mejor, que él estaba muy contento. Así que el agente dejó de preocuparse por él. Sin saber que en la intimidad, cuando nadie le veía, todo era un caos. Y que su casa se estaba convirtiendo en un armero. Desde junio de 2008, Bruce Jeffrey Pardo había comenzado a adquirir armas. Cientos de municiones y materiales para crear un lanzallamas casero. Todo el dinero que conseguía, haciendo favores a todos, lo invertía en eso. Y durante seis meses, engañó a todo el mundo con una falsa sonrisa dibujada en su rostro. Su intención era comprar un disfraz de Santa Claus. Sin embargo, la talla estándar ya no le valía. Pocos meses había engordado hasta padecer sobrepeso. Así que tuvo que encargar la talla extra grande. Y cuando le pasaron la cuenta, el precio ascendía a 300 dólares. El 18 de diciembre, la sentencia de divorcio se formalizó. Y aunque Bruce sabía el resultado, con mucha antelación, probablemente esperaba que Sylvia se echara atrás. A que retirase la manutención y le volviera a su perro. Pero Sylvia no lo hizo. Así que Bruce siguió adelante con su plan. Tenía armas, tenía disfraz. Y ahora necesitaba un plan de huida. Pero supuestamente no tenía dinero. Así comenzó a pedir préstamos económicos a amigos y familiares. El dinero supuestamente iba a ser destinado para viajar a casa de un amigo. Pero con todo ello, adquirió un Dodge Caliber color azul. Y compró un billete de avión para ir a Moline y Linoise. Los días pasaron y todos querían saber qué planes tenía Bruce para Nochebuena. Era agradable, simpático. Y todos le querían en su mesa. Pero desgraciadamente parecía que él ya tenía otros planes. O al menos eso decía. Algunos les decía que esa noche estaría en la iglesia. A un amigo le dijo que iría a verla a Illinois. Y a otro que se iría a Iowa. Pero lo cierto es que Bruce no haría nada de eso. El 24 de diciembre, Bruce Jeffrey Pardo fue a cenar a la Monroe's Home Bakery. Y pió de postre lo mismo de siempre. Un trozo de pastel de frambuesas. Tras ello pagó la comida y charló durante un rato con el dueño del restaurante, Henry Baeza. Tras ello se espió de él amablemente, deseando una fe en Navidad. Y nadie supo nada de él hasta las 11 y media de la noche. Momentos en los que irrumpió en la casa de los padres de Silvia. Vestido de Santa Claus y armado hasta los dientes. Había 25 personas dentro de aquella casa. Y Bruce disparó contra todas ellas indiscriminadamente. Disparó a las personas, a las mascotas. E incluso vació el cargador sobre el pavo relleno que estaba servido encima de la mesa. Y cuando se cansó, desenvolvió el paquete que llevaba y sacó un lanzallamas casero. Esa noche, 9 personas fallecieron a causa de los disparos o del fuego. Y otras 3 resultaron heridas. La pequeña que abrió la puerta fue disparada en la cara. Una chica de 16 años recibió un disparo en la espalda. Y una joven de 20 se rompió un tobillo tras saltar por la ventana, escapando del fuego. Durante el ataque, un superviviente corrió a la casa de los vecinos para pedir ayuda. Y desde ahí, quemaron a la policía. Pero cabe decir que los agentes no llegaron a tiempo. Y cuando lo hicieron, prácticamente toda la casa había sido devorada por las llamas. Fue una necesaria intervención de 80 bomberos. Y una hora y media de esfuerzos para acabar con las llamas. Pero aún así, el fuego había sido tan fiero. Que fue casi imposible identificar a las 9 víctimas mortales. Pero antes de los registros dentales, pudieron saber que estas eran las siguientes personas. Silvia Ortega. Los padres de esta, 5 cuñados y un sobrino suyo de 17 años. Cumplido su objetivo, Bruce Jeffrey Pardo se retiró de la escena. Subió al Dodge Caliber que había alquilado. Y se dirigió a la casa de su hermano, en Silmar. A unos 50 kilómetros de distancia de la escena del crimen. Su ataque había sido tan terrible que se acabó haciendo daño a sí mismo. La potencia del fuego derritó su disfraz. Haciendo que la tela se pegara directamente a su piel. Produciéndole de este modo, quemaduras de tercer grado. Con estas heridas tan graves, no podía subirse a un avión y desaparecer. Estaba claro que la policía, tarde o temprano, ataría cabos. Hería en su búsqueda. Y por lo que había hecho, probablemente sería condenado a pena de muerte. Así que decidió acabar el mismo con su vida. Pero no sin antes hacer un par de cosillas más. Primeramente, colocó una bomba casera en el coche de alquiler. Una bomba que dejó junto a los restos del traje de Santa Claus. Quizás tenía la esperanza de que al abrir las puertas, la policía volase por los aires. Pero la explosión se acabó llevando a cabo de forma controlada por los agentes de la ley. Y el segundo punto es que después de hacer esto, entró en la casa de su hermano. Se sentó en el sofá y se pegó un tiro en la sien. Cuando la policía encontró su cuerpo, se dio cuenta de que en sus piernas tenía atados casi 20.000 dólares. Lo cual indicaba que quizás su intención, después de matar a la familia de Sylvia, era huir directamente y sobrevivir en Illinois hasta encontrar trabajo. Y hasta que ese momento llegase, podría pasar mucho tiempo. Tras otras investigaciones, la policía llegó a decir que quizás el plan de Bruce Jeffrey Pardo era mucho peor. Y es que su propia madre iba a asistir a la cena de la familia Ortega. Como dije anteriormente, la madre de Bruce apoyó a Sylvia durante el divorcio. Y esto al asesino no le gustó nada en absoluto. Sin embargo, la mujer ese día se puso muy enferma. Y llamó a la Sortega para decirles que no iría a la cena. Así que Bruce no pudo acabar con su vida. También se dice que el hombre pudo querer acabar con las vidas de todas las personas involucradas en el divorcio. Sin embargo, esto último nunca lo sabremos del cierto. Lo que sí sabemos es que días después del terrible evento, se llevó a cabo una especie de reunión pública en honor a la familia Ortega. Una reunión en la que se pretendía que varios terapeutas dieran apoyo psicológico a los supervivientes del terrible crimen. Sin embargo, a esta acudieron decenas de personas. Amigos, familias de las víctimas, vecinos. Y todos ellos buscaban saber cómo lidiar con una pregunta que sus hijos no paraban de preguntarles. Y es que todos los niños del barrio querían saber si todos los Santa Claus eran tan malvados. Pero ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y si hubieras vivido esto, seguirías celebrando Navidad? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Desde que encontré este caso, no puedo ver la Navidad con los mismos ojos. Así que la pregunta del día es la siguiente. Después de escuchar esta historia, ¿Papá Noel te resultará siniestro? Pues irá pareciéndote muy amigable. Y la palabra secreta es, es... ¡Santa! Deja para la Santa aquí abajito y en cuanto lo vea en cuanto pueda, te daré like. Y si me dejásemosis relacionados con la Navidad, también te daré like. Si os ha gustado, no olvidéis dejarme un buen like y un comentario aquí abajito. Y aunque parezca una tontería, ayuda muchísimo al canal. Ayuda a que se posicione, a que recomienden mis vídeos. Y me da a entender que os gustan mis casos. Y me da, pues, un poquito más de ánimos para seguir creando contenido. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis el apartado de correos, enlaces donde conseguir mi libro, algunas fuentes consultadas... Y todas, pero todas mis redes. Tengo Facebook, Twitter e Instagram. Y por ello te cico los cambios, las novedades y multilet charlas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo.